Anoche estando en mi cama Y acopé y no pude dormir Porque se tenía presente Y acordándome de fe La naranja nació verde Y el tiempo la maduro Mi corazón nació libre Y el cuyo lo apreció no Y el cuyo lo apreció 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 Anoche a las diez Yo soñé contigo Anoche a las diez Yo soñé contigo Ay que eras mi mujer Y yo tu marido Eras mi mujer Y yo a tu marido, y yo a tu marido, que era mi mujer Y así fue Y así fue